¡Socorro! ¡Sabe a mi hijo, por favor! ¡Ayudadme! ¡Salta, salta, 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 salta! Mira, Dumbo, mira cómo está la gente en el público. Me parece que nos vamos a bajar. Eso es verdad, eso que tiene una gran altura. Muy bien, un momento. Tú tienes la pluma, ¿verdad? Aquí tú tienes la pluma. Muy bien. Bueno, ahora, con tazo, ya, ya podemos bajar. Ahora. ¡La pluma mágica! Pronto, Dumbo, abre las ovejas, por favor, te lo pido. Lo de la pluma era mentira. Puedes volar, de verdad. Vamos, rápido, rápido, por favor. ¡Volando! Ey, volamos. Estamos volando. Estamos volando. Mira, chica, vamos a hacer una picada. Vamos. La falsa Croacia va a volar. La falsa Croacia va a volar. ¡Vamos a volar! pasaremos a la historia elefante que vuela en Nueva York mucho por millón de dólares Dumbo que ha ganado el premio de ministro de defensa extra Dumbo Manager contrata como hacer un contrato de Hollywood eso es talalalalalala la rueda de robar se me gusta de saber de ayuda a mí en un elefante volar volar afúdese va a volar para el bote volar volar es un elefante volar es un elefante volar 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 no 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 d